Y ahí te va chiquitita Esta es la recién casada chiquitita Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque te levantes tarde Le preguntan sus papás, mi quita como te ha ido Papacitos de mi vida ya no aguanto a mi marido Deje, te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguántate el paquete que tú te has echado encima Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio para la más que dar a viuda San Antoñito bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a ver de rodillas Deje, te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguántate el paquete que tú te has echado encima Deje, te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Deje, te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Deje, te quejas chiquita no te hagas la arrepentida